Y ya pues no les quería mostrar pues para que se me aguanten hasta mañana Es más, hagamos algo, miren el antes Y miren el después ¡Buenos días, piwis! Y bienvenidos a otro... ¡Ay! Es mi parte favorita de los... O sea, yo entro, veo eso y me saco No lo es No, mentira, yo no es verdad ¿Qué tal? ¡Piwis! Hoy nos vamos a Miami Bueno, queridos, antes de irnos para Miami Hicimos una parada técnica aquí en el estudio de Alex Vinimos a... De Alexander, se llama Alexander, es lo que yo ya le cogí confianza Se llama Alexander Mi vestido, era la última prueba de vestuario En realidad no hubo que hacer absolutamente nada Ya está perfecto Me lo medí por primera vez Con las botas que les mostré anoche Bueno, ayer me llegaron anoche No me las había medido Ayer yo llegué a la casa a medianoche Me acosté a la una y pico Pues mostrándoles las cosas de los regalitos de los gatos y los perros ¡Baila! Y hoy me levanté a las 5 de la mañana Mejor dicho, estoy tenaz Pero no me las había medido Me las medí ahoritica Con el vestido me quedaron perfectas Y con el vestido, piwis Piwis, yo me siento, me siento patrísima Me siento súper, me siento bonita Me siento linda Me siento, no sé Me siento, me siento increíble Me siento bella Y ya, pues no les quería mostrar Pues para que se me aguanten hasta mañana Mañana es el evento Y ya pues mañana me pongo vestido Con zapatos, con pelo, con maquillaje Y con todo Entonces quería no mostrarles cómo se vea Pero se ve O sea, tienen que No, es que se tienen que ver bien mañana De verdad, yo siento que Que me voy a sentir muy linda mañana Y estoy feliz por eso Me sentí muy bien Y las botas son la vaina más cómoda del mundo Porque si se dan cuenta Son altas Son de 13 centímetros Pero Tienen plataforma Entonces en realidad No, o sea Ni me sentía como en tenis Y pues son botas Que no sé Tus zapatos que no sé Te van a salir Porque las tienes pegadas Además que llegan hasta súper arriba Llegan como hasta acá Y el vestido llega hasta acá O sea, el vestido El vestido y las botas Entonces muestro piel Un poquito Bueno, no mucha Porque las botas son súper altas Son divinas ¿Veis? ¿Te gustaban las botas? Sí, están muy, muy bonitas Tienes mucha suerte Que las hayas encontrado La verdad, sí Las encontré en dos días O sea, las busqué una noche Al otro día me las Ya las tenía Pues ayer Están divinas Estoy muy feliz Ay, ahí llegó el bebé lindo Ay, qué emoción Luis, míralo No, divino Divino Qué emoción Ya nos fuimos Empezó esto por fin Tanta espera Por fin Hi, guys Llegamos ya al aeropuerto Llegamos súper temprano Hicimos cuentas No sé qué cuentas hicimos De verdad Pero llegamos Chuchis Nuestro vuelo es a las 2 y 45 de la tarde Y llegamos a las 10 de la mañana Qué loco, ¿no? O sea, hicimos No sé Pero bueno El caso es que Mejor llegar temprano que tarde Y ya estamos aquí Aprovechamos el tiempo Y vinimos a comer Estamos en crepes Sipita De granita Yummy, yummy, yummy Yummy En falta Yummy ¿Tenías hambre? No Mucha People Welcome to Miami Llegamos anoche Comimos Y hoy Nos levantamos súper tarde Como a mediodía Pero no hemos desayunado Ni almorzado Entonces vamos a ir a un brunch Y por la noche Nos transformamos Nos transformamos Entonces No va a pasar mucho Hoy Vamos a ir a comprar Unas cositas A Apple Que Santi Perdió su reloj Yo perdí Mis Airpods Entonces Vamos a ir Pues acá Es más económico Que comprarlo en Colombia Y vamos a aprovechar A hacer eso Y en la noche Llega La faena Aquí ustedes escogen Qué tipo de pasta Qué tipo de salsa Y si quieren algún tipo de carne Pon la pasta Esta es la zona de carnes Pues lo mismo Cogen qué carne Cómo la quieren preparada Qué rico Uy, esto se ve Uy, esto se ve Esto se ve deliciosa Ya preparan la pizza Personalizada Como tú la quieras También barra de ensaladas Como tú la quieras Como vieron Y llegamos a un lugar Que se llama Casa Tuba Nos dijeron que acá Todo lo que uno pide Es delicioso Me pedí una pasta La sala boloñesa Que es de mis favoritas Vamos a ver Cómo nos va aquí ¿Qué tal, mi amor? ¿Deliciosa? Comimos riquitos ¿Cierto, amor? Deliciosa Muy bueno Y ahora vamos a hacerla Para obligada Aquí en el En el Mac ¿Cómo se llama esto? En el Apple Vamos a conseguir Lo que les dije Tanto es el reloj de Santi Que lo perdió En un avión Como mis Airpods Que ni siquiera Sé en dónde los perdí Deberían estar en mi bolsa Y no están ¡Uy! Listo, Pingüis Ya está Acá están mis Airpods Me compré Pues los mismos Que tenía antes Y Santi se compró Su reloj Esta vez lo único Diferente Fue como la bandita La banda La compró Como con linecitas Mirenlo así Ábrela Sácala ¿Lista? Ajá Porque yo también estoy listo Pero allá Siempre abrir algo de Apple Es como toda una experiencia Es muy lindo de ellos ¿Preparado? Sí, amor Álpegues Está bello Está linda Muy linda No está bello Está hermoso Está espectacular Pingüis Vinimos a un lugar Que es como para fiestas Y disfraces Porque me hace falta Conseguir dos cosas Una Unos guantes largos blancos Y dos Unos Algo para ponerme en el cabello Ay, ojalá Algún tapabocas Que sea lindo Pues como que vaya Con el outfit Serían tres cosas Vamos a ver si las conseguimos Es un lugar súper grande Y solamente De este tipo de cosas Para fiestas Y disfraces Se llama Paris City Paris City Paris City Y fuimos a uno primero Ahí conseguimos cosas Para Santi Ay, no enfoca Enfócame los ojos Ya Ahí conseguimos cosas Para Santi Y para Caro Pero lo que yo necesitaba Que era blanco No había Entonces vinimos a otro Este es otro Igual también grandísimo Y aquí sí lo conseguí ¿Te diste cuenta que siempre Que entramos dicen Welcome to the party? No, dicen Hi, welcome No, welcome to the party ¿En serio? Ay, bien lo máximo Lo conseguimos, pico Y ya nos vamos a la casa A cambiarnos A ponernos lindos Baby, creo que este sería Como tu pasillo favorito Mira todo esto Es como el pasillo De los dulces Dios mío Vean esto Todos estos dulces Dulces, dulces Dulces, dulces Dulces Hay pasillos de frases Pasillos de maquillaje Pasillos de pestañas Pasillos de juguetes Hay pasillos de manteles Y servilletas Y no sé qué ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es la gelatina? ¿Como la de el pica piedra? Sí, pica piedra Uy, Wapucha Por eso te alcanza Bueno, a mí me alcanzaría Como para dos años A ti te alcanza Como para cinco minutos ¿Qué cantidad de cosas? Miren esto para los ponqués Hay bolsitas Ah, no Esos son como servilletas Así, cositas de colores Wapucha Es un lugar súper chévere Súper grande además Está gigante Es que de verdad No se alcanzan a imaginar Son como veinte pasillos Para cada lado Es un montón Miren esto Para cocinar Para hacer tortas Desechables Ay, miren esto Cositas bonitas Como de colores Para decorar Los cupcakes Y las tortitas Que uno haga Hay de todo Está increíble O sea, no más este pasillo Es como de comida Imagínense Veinte pasillos De diferentes cosas Piñatas Hay de todo Bueno, pingüis Llegamos a la casa Nos fue acá Estamos acá con Santi Poniendo unas cositas Sí, no, Santi Si te alcanza una vez Ahí, ahí Ahí se te ve Y a mí también Ahí se ve Nos pusimos a consentirnos Un poquito Mientras que ellos llegan En realidad Vamos a arreglarnos Pero llegamos antes Que ellos Como cuarenta minutos Antes tenemos que Empezar ya a maquillarnos Y tales Entonces Pero pues no tenemos afán Voy a empezar a maquillarme Rápido, mi amor Empieza, mi amor A maquillarte Empieza ya Y el pelo El blower Los rizos Yo voy a empezar a maquillarme Y Vamos a ser mujer Ay, yo vamos a ser mujer Ay, mira Ahí están diciendo Que a qué hora llegan Son las cinco y cuarenta Seis y cuarenta y cinco Nos vamos Ok, sí, perfecto Entonces En una hora No recogen Tengo una hora Para maquillarme Y vestirme Entonces me voy a poner Esto un poquito Mientras que me hago los ojos Let's start it Es más Hagamos algo Miren el antes Y miren el después Miren el antes 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 ¡Suscríbete al canal! Ayer pasó de todo, luego les voy a contar, pero resulta que Santiago parece un niño chiquito y me dice Grábeme, grábeme, grábeme Resulta que ayer, bueno ahorita les cuento todo lo que pasó, pero compramos unas cositas de tecnología Santi fue a un Apple y compró esto que se llama AirPods Max Yo quería una cámara de vlogs porque la que tengo no me funciona, o sea, ustedes ahorita están viendo que todo es bien Pero la realidad es que yo tengo que prender y apagar la cámara, prender y apagar la cámara como tres veces para que me funcione Y a veces estoy en plena grabación y se para sola y se apaga, se bloquea Mejor dicho, entonces ya está sacando la mano, además está rotica Bueno, dijimos, bueno, aprovechamos que estamos en Estados Unidos ¿Cómo? ¿Qué? No veo nada ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Lo pusiste al revés? No entiendo Ah, le puso al revés, pelotudo Vamos acá Puma, deja, este es mi desayuno Mi desayuno Que quiere comer mi leche condensada Puma, chao de acá, chao Bueno, mostrémosles que si realmente ya está muy viejita Esta fue la que se me cayó a mí un día y está rota Todo esto está roto, toda la pantalla está rota No sé si se note, pero aquí está la cámara rota Y ya pues es táctil Entonces el táctil deja de funcionar al estar tan rota Y se apaga sola Entonces yo le dije, amor, es tu trabajo Invierten un poquito y dale algo mejor a los pingüis que se lo merecen Exactamente Entonces, bueno, para resumir el cuento tenemos cámara nueva ¿Qué pasó? Se apagó el táctil Esa es la cámara Para resumir el cuento tenemos cámara nueva Que además compré una open box, ¿cómo se llamaba la Sony? Pues caja abierta pues Que costaba 700 dólares y nos la dejaron en 580 Porque ya alguien la había comprado antes Y la había regresado a la tienda, pero pues está nueva O sea, no la usó, pero la había comprado y la devozco Entonces no la pueden vender como nueva Exacto Ah, esta cámara me la recomendó Andrea Rubio Ella tiene esta cámara y siempre dice que es como la mejor adquisición de su vida Que es lo mejor, impresionante La comparamos en redes sociales O sea, en YouTube con otra, con la cámara que tengo yo Y sí, efectivamente esta salía mejor Enfoca mucho más rápido Si se dieron cuenta que la mía se demora un poquito en enfocar Enfoca mucho más rápido Bueno, pues igual ustedes irán viendo en los próximos vlogs Vamos a estrenar cámara y ustedes me cuentan si ven un cambio Si se ve lindo o qué Esto, miren, ahí nos está enfocando A ver, enfoca Enfoca, ahí enfoca Ajá, súper bien Ahora, baby, hágale Para que usted pueda por fin, por fin Abrir esa caja que yo no le dejaba abrir la caja Que porque la quiero grabar para los pinguis Más desesperantes Pinguis, ¿cómo pueden ver? ¿Cómo me veo? Estás gritando Estás gritando Estás gritando Estoy gritando Sí, mi amor, no grito Es que no te escucho Ni me escucho a mí, ni escucho nada Voy a desactivar la cancelación de ruido Ok Hola, hola Uy, para si me escucho un resto te escucho Hola Gracias ¿Cómo estás, hermosa? Cuéntame, ¿cómo fue tu día? ¿Por qué sigues gritando? ¿Por qué sigues gritando? Mi amor, qué grosero Quita la cancelación de ruido Cuéntame más Quítala Quítala Cuéntame más Quítala la cancelación de ruido Quítala Quítala ¿Quítala? Sí ¿La cancelación? Sí ¿Ya? ¿Ya me escuchas? Gracias Como pueden ver Ya lo viro que Santi que funcionara Resulta que había que leer las instrucciones Te lo tuve ¿Qué leen las instrucciones? Pues la gente inteligente Que no se cree tan prepotente Como para pensar que se sabe el diseño Como si fuera el creador Mentira, pero no lo pudiste Espérate Cuéntame más Ay, baby Qué grosero Ay, qué mamera Santiago Eres un grosero Bueno, Pimis X El caso es que el... Parce, no te escucho nada Es lo máximo Ya sé que no me he escuchado nada Eres un grosero También te amo mucho Yo también te amo Qué mamera Adiós Adiós, adiós Y listo, Pimis Estábamos aquí editando colores Y me di cuenta que no despedimos el video Los amo Espero que les haya gustado este video Y nos vemos en el siguiente Un besito Bye Chau 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 Chau